Música Con la presentación de artistas de Taya Internacional, el Festival de la Yoshokura llega reforzado en su sexta edición para presentarse en Morelia el 5 y 6 de septiembre. Un festival, que bueno creo que ya lo hemos repetido algunas veces, nacido con inquietud de llevar al público de Morelia una serie de eventos o de presentaciones en un formato un poquito más grande, donde se pudieran incluir más de un artista de renombre tanto nacional, internacional, algunos locales también. Esta nueva edición, la Yoshokura también deja su única sede inicial para realizarse en bares del centro de la ciudad moreliana con la presentación de 26 artistas como Jack Ripper, Románticos de Zacatecas, Candy, Ernesto de Licona, Los Caviar, Silverio y Elis Paprika. La vamos a incluir en bares del centro de la ciudad. La presentación de un aproximado de 26 artistas, tanto nacionales, internacionales y locales, en cuatro sedes, bueno en cinco sedes. Una de ellas es la taberna, el bar Barrio, que se encuentra también en la misma calle Corregidora, el bar Villaló, que se encuentra en frente del Jardín Villalonjín, el bar Barra Vieja, que es una cantina, y el salón Púrpura, que se encuentra en Garció Beso, que es... Los boletos para asistir al festival van de los 200 a los 300 pesos. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.